¿Quién ha dicho federal? Lo hemos entendido mal, creo, eh, pachí. ¿Quién ha dicho federal? Yo decía al hospital. ¿Qué coño hace robando una joyería? ¿Dónde se cuenta? Ya estamos, otra quejando. Espérate un segundo, voy a llamarle. Sí, acaba ya, Greco. Que lo tengo aquí metido en el coche, coño. A ver cuánto está dispuesto a soltar de pasta por ti. Vamos a ver, vamos a tantear a Raúl en ese tema, ¿de acuerdo? Ahora vamos para el hospital. Interrogo, nos viene a buscar un patrulla que andamos con el internet y nos llevamos el maletero. Ya estoy aquí, corteo, suba. Voy con Pachi, Greco, no se preocupe. ¿He dicho yo? Es el marito. Es el marito. Madre mía. ¡No, no, 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 no! Doctor, una silla de ruedas o algo para este, para cuando levante. Y cinco, y seis, y siete, y ocho huesos rotos. El hecho de que seas la secretaria de salinas, ¿te crees que te voy a dejar libre de un delito o que te crees que soy? Entonces, ¿qué es lo que pretendes? Caballero, ¿me escucha? Lo que voy a hacer es llamarlo ahora mismo, si me lo cogiera, claro. Sí, sí, normal que se haya quedado tonto con la hostia que se ha pegado. ¿Ah? 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 Doctor, lléveselo a emergencias porque le van a tener que operar las piernas o algo, ¿eh? ¿Ah? Lo van a tener que dejar de adamantium, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No me acuerdo de nada. Ah, ya se lo recuerdo yo, caballero. ¿Ah? No se preocupe, deme un segundo, ¿de acuerdo? Pero, caballero, ¿dónde está? ¿Ah? Vamos, pues ya. No puedo andar, ¿eh? No puedo andar. No se preocupe, que lo llevo yo. ¿Dónde está el detenido? Eso te iba a decir yo, pero no lo cogisteis vosotros. Ay, Dios mío. Caballero. Pero, si yo no estaba aquí, ¿cómo lo iba a coger nosotros? Pero, ¿qué clase de truco de mazo? Caballero. 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 Caballero se encuentra aquí. Caballero. Ay, por mí he muerto. Ay, patacola. Ay, Dios. Espera, espera, espera. ¡Hostias! Cabo en mis muertos. Eh, García, tengo un problema. Se me ha enganchado el cinturón un detenido. ¿Cómo que se te ha enganchado el cinturón? Sí, sí, sí. Que le estaba escoltando. Le he ido a quitar las esposas y no le he desescoltado. Ay, Dios. Ya va la ayuda en camino, Greco. Voy a probar a hacer una cosa. Vale, ya lo tengo, ya está. A ver, doctor. Mírele a ver otra vez las piernas. O sea, ahora sí. O sea, ahora sí. Lo mal que se haya quedado. Vaya hostia se ha pegado, pobrecillo. Caballero, denme un segundo. Vale, que le voy a retirar esto por mi propia seguridad. Ahí estamos, caballero. ¿Me escucha? Espera ese momento, caballero. Voy a ver si encuentro un traductor. Espérate. ¿Qué me has hecho, cabrón? A ver, a ver, a ver, caballero, denme un segundo. A ver, a ver si ahora me entiende. A ver, un momento. Ahora. ¿Qué me ha hecho, caballero? Ahora, caballero. ¿Me escuchas? Caballero, ¿ha entendido algo? Caballero. Caballero. ¿Me escuchas? ¿Ha escuchado algo de lo que le he dicho? A ver, pruebe ahora. No lo he escuchado en nada. Vale, pruebe ahora. A ver si ahora me entiende. ¿Cómo que si ahora entiendo? A ver, eso, caballero, es que está detenido, de acuerdo, en su idioma. ¿Detenido por qué? Detenido por intento de robar joyería, caballero. Y bueno, y por pegarse una hostia desde... ¿Yo robando una joyería? Bueno. Bueno. ¿Y usted, caballero? ¿Y usted? ¿Y con una pistola de policía? ¿Há? 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 ¿Qué puente me estás hablando? ¿Há? ¿Há? ¿Há hecho waterdrop sin el water? ¿Há? 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 ¿H? ¿H? ¿Há? ¿H? ¿H? ¿Há? ¿H? Venga, caballero Vamos por aquí Poco a poco Vamos, pues ya, eso es Venga, caballero, ¿puede llevarlo a usted? ¿Ah? Caballero, venga para la ensalidad, anda Vamos, vamos, pues ya Se me va a querer ir, ¿verdad? Mirale, 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 es que lo sabía Pero compañero, ¿qué hace? Nada Pero no se refiere a mí que me he reparado A ver que ha dejado Pachi la próxima Silla truco Silla truco Escucheme, caballero, ahí enfrente tiene una rampa Si tiene los cojones de saltarla, ni le proceso Silla truco Ni le proceso, ¿eh? Si tiene los cojones de saltar por aquella rampa de allí Ni le proceso Qué rampa Aquella, aquella de enfrente, ese ahora lo va a ver Una salida en la autopista Espérense que yo le retiro Si tiene los cojones Escuche, si tiene los cojones de hacerlos, yo ni le proceso Pero bueno Yo le estoy dando la opción Si quieres eso Le estoy dando la opción de saltar Con carrerilla Y yo no le proceso, ni le voy a buscar O se puede montar en el patrulla Y le proceso Tiene esas dos opciones A mí me da igual Vale Elija usted Elijo la libertad Venga, caballero Con todo Ver ese señorita Que hay prioridades en esta vida Esto lo quería ver yo Si se me da la fuga Le proceso y fuera ¿Sabes? Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¿A poco nos pasemos de listos? Hombre, señorita ¿Qué hace, coño? Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer Dale, dale, dale Con dos cojones Sería mi ídolo Espere, 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 espere Espérese Deme su número de teléfono ¿Por qué? Porque quiero tenerlo Porque si lo va a hacer Quiero invitarle luego Una copa así sobre ahí Deme, deme su número de teléfono Sí, sí Espera, a esto me refiero A esto me refiero Con que la policía de esta ciudad Es un chiste Es un chiste Caballero Caballero Yo le he ofrecido la opción Que usted vea En la siguiente joyería Vuelvo a Echa 50 La señorita ya ha sido procesada Y ha cumplido su condena Se ha motado Copiado Voy a comprobar el estado De un sujeto ¿Todo bien, Greco? Sí, sí ¿Qué ha ocurrido? Le he dado la opción Al caballero de la silla de ruedas Entre saltar De una repisa De a lo mejor Doscientos metros O que le procesase Y no se lo ha pensado dos veces Ha saltado Ha saltado Con la silla de ruedas Con dos cojones ¿Y se ha matado? No lo sé Voy a comprobar A ver si puedo pillar la salida Indíqueme referencia, por favor Mire, espérese Le mando 10-20 Está justo en la parte de abajo De este 10-20 Vale, estoy aquí O de las vías del tren Abajo, abajo Nos subimos a nuestra frecuencia Aunque está ocupada Está yendo por la autopista Del perro Yendo Yendo hacia el este Hacia el este Hacia el este Creo que está arriba la autopista No, no, no Justo debajo de la autopista Que yo le he enviado El 10-20 Vale, va con una silla de ruedas Yendo hacia la zona De la urbana O sea, la zona No le ve Es que usted No está en la autopista La autopista que tengo Justo debajo yo Yo estoy en las vías Del tren de abajo Él no, él no Él está yendo ya Para la zona industrial Bueno, ha tenido dos cojones Lo voy a decir De robo Me puedo asignar En otro En otro radio Afirmo Pues no hay para Z40 Eh, nosotros Nosotros nos llamamos En la segunda Existe la opción De pagar las deudas Tiene usted aquí 50 Uf, qué bueno Qué bueno, se lo juro García Qué bueno ha sido Se lo juro García No se lo ha pensado Dos veces No se lo ha pensado Bueno Gracias por ver el video.